hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de g query desde cero continuamos amigos con nuestro curso y el día de hoy vamos a conocer digamos que una de las partes básicas de g query así es como lo pueden ver en el título del vídeo el día de hoy vamos a hablar de lo que son los selectores ojo su nombre nos lo está diciendo selector vamos a empezar con qué es un selector bueno selector digamos que va a ser como una variable ojo no hay punto de comparación lo sé pero vamos a utilizarla solamente como referencia un selector es con el cual nosotros precisamente vamos a seleccionar ojo algo que queremos modificar los los selectores de g query nos van a permitir que nosotros seleccionemos seleccionemos y manipulemos elementos de html si ustedes conocen un poquito de lo que es css que es la hoja de estilos en cascada o simplemente un lenguaje para poder dar estilos a una página o para que se vea mejor bueno pues ya van a saber de qué hablo css se basa pues a través de selectores entonces g query es algo similar no es lo mismo pero es algo similar de hecho ya hemos estado utilizando lo que son selectores por ejemplo nosotros hemos utilizado para el evento document ready hemos utilizado el selector document que con esto hacemos referencia al documento completo que tenemos nosotros aquí y también ya hicimos uso del selector en este caso p bueno si yo quisiera por ejemplo seleccionar lo que es la etiqueta h1 bueno pues aquí simple y sencillamente le coloco h1 control s ok y esto debería de ocultar lo que es mi h1 en este caso el texto que dice curso g query perfecto recargamos aquí y si se dan cuenta ya no aparece mi h1 ya no aparece curso g query aparecen solamente los dos párrafos hasta ahí no tenemos ningún problema bueno ahora si se dan cuenta existen digamos que muchos tipos de selectores por ejemplo aquí tenemos dos tipos de selectores el selector que es document que si se dan cuenta no tiene lo que son dos comillas a los lados y el selector h1 que tiene dos comillas a los lados bueno digamos que document no va a utilizar un selector perdón no va a utilizar lo que son las dos comillas este selector porque es un selector global por decirlo de algún una manera ok va a ser un selector que ya viene predefinido dentro de g query porque porque estamos haciendo referencia a algo global en este caso a nuestro documento pero las lo que son las etiquetas de html las vamos a tener que encerrar entre comillas para poder hacer referencia a ellas pero ojo no sólo las etiquetas en html podemos tener lo que son ids y podemos tener lo que son clases como a qué me estoy refiriendo bueno imaginen que este párrafo pertenece a la id párrafo 1 ok y el segundo párrafo pertenece a la clase párrafo 2 repito si ustedes conocen un poco de html sabrán a qué me refiero con los html sabrán a qué me refiero con las clases bueno pues dentro de g query también nosotros podemos hacer referencia a esto en este caso estamos ocultando el h1 de hecho ya no aparece mi h1 si vamos para acá y recargamos ya no aparece mi h1 perfecto ahora lo que quiero ocultar en este caso es el párrafo 1 que dice hola este es un párrafo para nuestra página que es este pequeñito que tenemos aquí bueno si yo quiero ocultarlo pues simple y sencillamente voy a hacer referencia a él a través de su id ok hay vamos a poner hay de aquí punto y coma pero para poder hacer yo referencia a su id voy a tener que utilizar las comillas porque porque estoy haciendo referencia a un elemento de mi documento no como tal a mi documento y después voy a colocar lo que es gato y el nombre párrafo 1 gato me va a funcionar para hacer referencia a los id ok gato repito o el símbolo de gato me va a ser me va a ayudar para hacer referencia a los id si yo guardo esto y voy a mi navegador recargo ya no aparece mi primer párrafo el párrafo que dice hola este es un párrafo para nuestra página porque porque lo estoy ocultando y por ejemplo si yo quiero acceder a un id en este caso a una clase perdón no a un id a una clase a través de gquery bueno pues lo puedo hacer de la siguiente manera hay punto y coma voy a poner mis dos comillas porque estoy haciendo referencia nuevamente a un elemento de html y en este caso no le voy a colocar un símbolo le voy a colocar un punto punto párrafo dos con punto nosotros hacemos referencia a una clase de html si yo guardo esto y voy a mi navegador ahora estará oculto mi párrafo número dos obviamente si yo comento todo esto bueno pues simple y sencillamente esto ya aparecería nuevamente porque estas funciones ya no están apareciendo ahí no perfecto pues así es como funcionan los selectores en este caso los más básicos selectores para seleccionar su mismo nombre nos lo está diciendo y que vamos a seleccionar bueno pues algún elemento para poder manipularlo para poder hacer algo hacerlo dinámico hacer algún evento con él en este caso bueno simple y sencillamente lo ocultamos va amigos si ustedes tienen alguna duda acerca de los selectores bueno pues simple y sencillamente déjenme su duda aquí debajo ojo existen mil y un selectores existen muchísimos electores no simple y sencillamente existe uno un ejemplo un ejemplo básico antes de terminar el vídeo si yo quiero seleccionar todos los elementos de html bueno pues le puedo poner un asterisco por ejemplo con asterisco van a poder darse cuenta que h1 y los pez van a desaparecer o se van a ocultar mejor dicho ya vieron todos se han ocultado porque bueno porque estoy haciendo referencia a lo que es el selector de todo esto me selecciona todo repito no solamente son estos los electores existen muchos electores de hecho podemos incluso hacer selectores compuestos por decirlo de una de una manera más adelante les voy a explicar un poco de esto pero si tienen alguna duda acerca de cómo funcionan los electores de manera básica bueno no se preocupen simple y sencillamente coloquen su duda aquí debajo en los comentarios o envíenme la a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye y